Solo le pedí una asignación para llenar este puesto que te aconsejó. El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de Atlixco albergó una multitud de amigos y familiares de Adriana Morales Florencio, la poblana que un día soñó con viajar por todo el mundo como una profesional del turismo, lo que consiguió estando en varias partes, Francia, Estados Unidos y la isla Bonner, la que abandonó apenas este fin de semana convertida en cenizas. Cenizas que trasladaron sus padres en una urna de madera tras sortear todos los trámites burocráticos en la isla. Entre lágrimas y sollozos de la multitud, oraron con resignación cristiana por el descanso eterno de Adriana, de quien su hermano Ángel, estudiante de Ingeniería Industrial, dijo, muy convencido, que finalmente Adriana sigue viajando. Y en la humilidad del sacerdote Marco Antonio sostuvo que Adriana no está muerta, reposa en la vida eterna, a lo que sus compañeros y amigos no asimilan. La conocimos, no fue una persona que pasara desapercibida de nuestra vida. Entonces pues nosotros deseamos con el corazón que esté bien y yo sé que ya está en el cielo y está bailando y cantando junto a Dios. Siguiendo la recomendación de vestir playera o camisa en blusa blanca, hombres y mujeres, familiares y amigos, compañeros, abarrotaron el templo y siguieron la misa por su descanso eterno portando rosas de color blanco que finalmente depositaron a los pies de la urna, junto a una fotografía en la que Adri, como se le conoció en Atlixco, luce su eterna sonrisa. Irma Sánchez, Tribunal Noticias.